Hola amigos, sean bienvenidos una vez más acá al canal de Ritmo y Sabor Salvadoreño. Estamos con los emprendimientos, ¿verdad? De los trabajadores de acá de la Plaza Libertad, las personas que saben ganar el sustento diario, ¿verdad? Así que tenemos a Silvia, que fue la primerita persona que eligieron para la ayuda con el emprendimiento, ¿verdad? Silvia, ¿cómo te sientes, Silvia, por haber sido la primer ganadora? Fíjese que me siento feliz, primeramente dándole gracias a Dios para ir de ahí a Ritmo y Sabor, pues por la bendición de este dinero que me ha mandado para mi negocio. Pues le agradezco mucho porque es una gran ayuda, créame, para invertir más en nuestros negocios, ¿verdad? Pequeños y sencillos, pero ahí vamos echándole ganas y sacando el sustento diario de un plato de comida. Así es, de parte del canal de Ritmo y Sabor Salvadoreño, vienen lo que son 50 dólares, ¿verdad? Para lo que es el emprendimiento de Silvia y 50 dólares que también le manda un suscriptor anónimo, también para lo que es el emprendimiento, ¿verdad? De su trabajo. Así que acá le hago en total la entrega de lo que son 100 dólares a Silvia, ¿verdad? Y ella también va a grabar para lo que es cuando ande comprando y para que vean que ha gastado su producto, ¿verdad? Lo ha comprado con esa plata. Pues gracias a Ritmo y Sabor y a este suscriptor anónimo, porque no me esperaba estos 100 dólares para mi pequeño negocio que tengo. Pues últimamente, sí, lo necesito mucho porque estoy pasando por muchas pruebas. Acuérdese que el dinero no llega a la bolsa si uno de pobre no se rebusca aquí en este país a irlo a traer a donde esté. Ahí está que nosotros con nuestro pequeño negocio es lo que hacemos, vamos a ir a dejar el producto, ir a vender el producto y de esa manera sacar un plato de comida, ya sea para el almuerzo o la cena. Pero nosotros aquí muchos preguntarán que los bailarinos no trabajan. ¿Cómo no trabajamos durante toda la mañana? Nos dedicamos a nuestro negocio. Pero ya en la tarde nosotros venimos a echarnos la bailadita para que alegrara al suscriptor, alegrara a todas esas personas que nos miran. Pero sí, nosotros durante la mañana estamos en nuestro negocio y en la tarde guardamos nuestras herramientas de trabajo por venir a echarnos la bailada. Así es. Así que quédense con nosotros para ir a ver cómo nos va comprando los productos de Silvia. Chao.